Por los corredores viales del Valle del Cauca transitaron 105.980 vehículos durante este puente festivo de San José. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Departamento entregó el balance de accidentalidad, sinestralidad y operativos especiales que desplegó durante el fin de semana. En un trabajo articulado entre la Secretaría de Movilidad del Valle con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía del Departamento, se adelantaron operativos de control con el objetivo de garantizar la seguridad vial de los conductores. Se impusieron 585 órdenes de comparendo en diversas actividades y se movilizaron 92 vehículos. En el plan retorno, la Secretaría de Movilidad y Transporte dispuso de 55 agentes de tránsito, dos supervisores y 94 reguladores en distintos puntos estratégicos del departamento como Dagua, Calimaldarién, Restrepo y La Cumbre, donde hubo gran afluencia de viajeros.